¿Qué tal colega? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante relacionado a los procesos sucesorios. En este video te voy a hablar sobre la rendición de cuentas en el albaceazgo, pero las que se hacen de forma voluntaria. Así que, comenzamos. Empecemos por recordar que el albacea es la persona encargada de llevar a cabo los trámites necesarios para el desarrollo y conclusión del proceso sucesorio. Esta persona es designada por el testador en caso de testamento y si no hubiere se designa por los herederos. Para efectos de este video, los tiempos y fundamentos se usarán conforme al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pues bien, la rendición de cuentas por parte del albacea es una obligación que se contempla siempre en los códigos procesales y, para el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, no es una excepción, ya que se contempla una obligación de rendir cuentas en su artículo 701. Ahora bien, lo correcto y lo que contempla el propio código es que el albacea rinda cuentas de forma directa sin que los herederos lo requieran, ya que esto es parte del cargo de albacea. Para esto existen diversos momentos en los que el albacea debe rendir cuentas. El primer momento procesado en el albacea debe rendir cuentas es dentro de los 15 días siguientes a que haya aprobado el inventario de la sucesión. Esto encuentra su fundamento en el artículo 756 del nuevo código. Ahora bien, dentro de aquellas sucesiones que llevan su tiempo por complicaciones, el albacea deberá realizar una rendición de cuentas dentro de los 5 días de cumplido el año de rendido su cargo, esto con fundamento en el artículo 579 del nuevo código. Te podrás preguntar, ¿cómo se realiza esta rendición de cuentas? Pues bien, la rendición de cuentas es un escrito relativamente simple en el que deberás detallar los bienes de la sucesión, si de esto se genera algún tipo de fruto como rentas, intereses, dividendos o cualquier otro producto en beneficio de la sucesión, asimismo se deberán detallar los gastos de administración como por ejemplo pago de impuestos, nóminas y mantenimiento necesario. De todo esto, se deberá presentar comprobante para que los herederos puedan dar su visto bueno o no con la gestión presentada. Es importante presentar estos informes en tiempo y forma, ya que de lo contrario puede ser motivo para que los herederos disconformes puedan iniciar un incidente de remoción de albacea, así como de rendición de cuentas y pago de daños y perjuicios en caso de existir. Déjame en los comentarios si te gustaría un ejemplo sobre cómo presentar un incidente de remoción de albacea. Y bueno, por este video sería todo, si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejarme tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video. Gracias.